Justo a tiempo Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa Suya a ser Sus hijos, para que la gloria de Su gracia que tan generosamente nos ha concedido en Su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por este Hijo, por Su sangre, hemos recibido la redención y el perdón de los pecados. El tesoro de Su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de Su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este himno cristológico de la carta a los Efesios vale la pena volverlo a escuchar. Te dejo ese reto, ese compromiso. Te hago esa invitación. Salmo 97 Del Evangelio de Lucas en el capítulo 11 Por algo dijo la sabiduría de Dios. A esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Si, os lo repito, se le pedirá cuenta de la sangre de Dios, que os habéis quedado con la llave del saber, vosotros que no habéis entrado y habéis cerrado el paso a los que intentaban entrar. Al salir de allí, los escribas y los fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas para acogerlo con sus propias palabras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea el Señor, primero por la gran libertad que tiene Jesús para hablarle a los de su tiempo. Como solemos decir en nuestro lenguaje coloquial, no tenía pelos en la lengua, no los tenía. ¿Por qué? Por su libertad. Porque no hizo alianzas con nadie. Su alianza era exclusivamente con el Eterno Padre, solamente con Él. Y bueno, en el texto Jesús hace la denuncia de la persecución que siempre ha habido con relación a los profetas. El profeta, la suerte del profeta es persecución y muerte a razón de lo que el Señor le manda a decir. Pero al profeta le toca decir lo que el Señor le manda a decir. Así, eso no guste a los oídos de muchos. Así no sea melodioso a los oídos de muchos. Pero hay que decirlo. Fíjate que si uno no es libre frente a los afectos y frente a ciertas relaciones, tal vez uno calla o solamente dice lo que el otro quiere escuchar. Pero si uno es libre frente a los afectos, tendrás que decir según la palabra del Señor. Necesitamos esa libertad. La iglesia necesita esa libertad. El Papa con esa libertad tan hermosa para hablar sabiendo que no ha hecho alianzas con nadie más que con el Eterno Dios. Nosotros los sacerdotes también. A veces hay que decirle a la persona que más nos ayuda en la parroquia ciertas cosas que a esa persona no le gustan o no le gusta escuchar. Hay que decirlo. ¿Por qué? Porque no vinimos a agradar a hombres, ni a endulzarle el oído a nadie, ni a adorarle la píldora a nadie. Nosotros vinimos a este cuarto de hora para hacer nuestro aporte. Y el aporte de muchos de nosotros es entregar una palabra que ni siquiera es nuestra. Viene del Señor. Y nosotros simplemente somos canales. Sufrimos por ser canales, pero lo asumimos con toda responsabilidad. Porque mayor es la gracia que de Él recibimos. Te bendigo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.